hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo quiero compartirles esta vez una costumbre de acá de mi familia no de mi papá y mamá que siempre han hecho es criar chanchos y lleguen algún momento a hacer chicharrón no así que les voy a compartir tradicional chicharrón de ancash y bueno son las 5 de la mañana 6 ya casi y siempre me parece que en toda la sierra de los andes del perú hay esa costumbre no de hacer en las mañanas y criar su chanchito hacer su chicharrón con su motocito así que vamos a ver cómo es y compartirles un poco ay calancha qué haces temprano y dónde estarán andando uno de mis hermanos le está ayudando a saber cómo es el proceso ahí está mi mamá también que estás traiendo una cancha con aceite sin aceite se ha hecho con aceite o sin aceite se ha hecho para comer con el viejo de chancho ah sin aceite goymi se llama goymi sin aceite ideal para comer con pero le falta sal el que le eche salpe con agüita mezclando sal se hace eso eso hacían antes pero pero estamos recuperando las costumbres para que para huyambres ya está saliendo el sol ya será siete y media desde las cinco esto se come con salidito con cancha y un poquito de sal qué tal ha salido doradito a ver prueba a ver voy a probar ya para poner ahí para cancar sino en changa en dónde no a mí no me gustó así no así no más frío ves se pela todito no es con ya sales empachada hay que pelar todo para luego para usar en segundo menestres para adrezo no en caldo también es caldo de hierbas con chincho eso sale rico primero se echa cebolla china ya después se echa este cachagaña cachagaña es caldo de qué es de caldo de hierba de hierba no más se llama y esto bastante ya también ya también y haremos ya es ese platito entonces ya está picando estás quitando la grasa que no no para chicharonga vamos a chicharrón para quitar toda la grasa y hacer pedazos y luego hacer chicharrón vamos a ver qué tal sale y ese que tiene que creo que para manteca no va a usar para manteca para chicharrón ese también esto es chicharrón pero pero mucha grasa como base así grasoso todavía pero no a chancho esta plata se re mañana ya estamos echando picado pero aquí falta el fuego está falta prender esto hay que buscar rama y prenderlo porque si no nunca se va a cocinar muy bajo a leña a leña sale todo rico ya está prendiendo hay que seguir echando más lo que no tiene que faltar también es su rica chicha a propósito mi mamá prepara rica chicha tiene su receta antiguo para ver tom para que gracias para que estés ahí más más activo prepara chicha le hacen pedido así que prepara bien no le sale rico hace 20 30 años 20 30 30 años prepara mi mamá no para que ella tiene su receta ahí está ahí está vamos a probar está fresquito aquí ya está hirviendo tiene que quitar toda la grasa luego dorar ahí está ya está va a salir rico siempre la comida con leña sale rico chicharronada por el almuerzo ya va ya va vamos a pisar un poco le falta más fuego está dando fuego lento y hay que ir volteando también tiene que derretirse toda esta grasa hirviendo y luego va a empezar a dorar así que vamos a ver qué tal sale aquí se está preparando morcilla la blanca y hay ingredientes como por ejemplo cebolla que más huevo harina también perjil y las grasitas del chancho mismo entonces esto se mete a las tripas luego se hace hervir zancochar y sale morcilla buenazo va a estar esto para comer con canchita y todo eso siempre cuando se hace el chicharrón también se hace esto la blanca y hay negra también no me acuerdo cómo se llama la negra aquí ya viene dorando observen cómo viene quitando toda la grasa y esta grasa hay que quitar en una olla para que luego se use en comida antes de hecho no había aceite solo usaban manteca así que ya se va a dorar cocinando, quitando la grasa y luego dorando y aquí está la morcilla esto tiene que zancocharlo para luego freír y comer con canchita está echada en la truta aquí ya está la morcilla, la blanca además ya se es zancochón y este la negra están secando ya se puede freír de hecho es muy rico con canchita así que buenazo aquí ya está saliendo doradito y acá está quitando todo el aceite de la grasa del chancho esta es manteca 100% natural y antes no usaban aceite vegetal usaban todo esto todos estos aceites usaban no había aceite antes no pa? con esto nomás cocinaban para cualquier comida aceite natural de chancho manteca esta carne ya está listo para servir aquí hay hígado, tripa, un poco de carne para hacerse hundo de sangrecita de chancho este plato también es muy rico con su patita y su hierbita y su perejil lo más ya va quedando los platos para el almuerzo tiene pelado de maíz y de trigo este de acá no es exactamente pelado de trigo pero tiene otro nombre seguro aquí está otro plato más ensalada su negra y... de pisco tres marías vamos a probar qué tal está ya, almorzar aquí hay más ensalada duro ya, siente, siente para almorzar ya, aprovecha un ajicito y su chichita dónde está chicha aquí está ya, ahora sí este de acá es de trigo y se llama en quechua siriamuti que significa mote de siria y este es de típico, ¿no? de maíz su ensalada y sus dos presas gigantes así que vamos a comer provecho voy a picar uno este si está rico le falta algo ají ya, ven amor ya, ven amor ahí te salto ya, ven amor ya, ven amor ya hemos dejado todo hueso ahí está bueno el chicharrón un poco de vino, a ver a ver, vamos a probar qué tal está se ve bueno de pisco rica qué tal está, bueno, ¿no? tienen que probar el vino, está rico así que amigos, ya, nos vemos en un próximo video gracias a todos por acompañarnos, por ver chicharrónada estilo Ancash ya nos vemos en un próximo video chau